Para mí, reconocimiento significa cuando se hace una pausa en el camino y se pone la luz, el foco, la atención en la pasión, en la vida, en la profesión, en el saber hacer de una persona que hace que se resalte y se ponga en valor eso que ella está aportando. Participar en las distinciones universitarias vale la pena porque es un reconocimiento a toda la labor que has hecho en la universidad. Es un aliciente a todo ese empeño y toda la disciplina que tú has puesto en todas tus actividades. Los invito a participar, estén pendientes de las fechas, no te pierdas la oportunidad. A partir del reconocimiento, mi experiencia ha mejorado sensiblemente en el relacionamiento con los otros porque siento que el trabajo colaborativo es lo que da realmente fuerza a lo que estamos haciendo. También he ganado en autoconfianza, he ganado en respeto hacia los demás y en respeto hacia mí misma. Yo por eso invitaría a que ustedes pongan sus ojos en aquellas personas que calladamente, silenciosamente están haciendo un trabajo por la universidad, que no necesitan ellas mucho protagonismo, que son muy humildes en su quehacer, pero que nosotros tenemos que destacarlo, que tenemos que resaltarlo a partir de hacer una postulación de ellas. Postula a esas personas que con sus acciones inspiran, motivan y dejan huella en nuestra alma mater.